Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com.com Aquí no se trata de ser triunfalistas, pero tampoco se trata de ser mediocres. Si la selección Colombia va a ir al campeonato del mundo de Rusia 2018, que vaya pensando en ganar. Y no por lo que acaba de suceder frente a Australia y frente a Francia. Aunque, sin duda alguna, eso pone las expectativas un poquito más altas de lo que se tenían antes por cómo se consiguió la clasificación al campeonato del mundo. Pero es deber de este grupo, que tiene jugadores élite, hombres que están en los mejores clubes del planeta, ir con la mentalidad ganadora. Es que si la Liga Colombiana, por ejemplo, que hasta hace unos años era una liga de tres pesos, consiguió triunfos importantes en el ámbito internacional, con Santa Fe, con Nacional, haciendo participaciones importantes, ¿por qué no lo va a poder hacer la selección Colombia? Hay que quitarse de esa mentalidad perdedora. Hay que pensar en ganar, en ir a hacer partidos importantes, en ir a hacer historia, no simplemente ir pensando en superar lo que se hizo en Brasil 2014. Que se quiten los jugadores de esa venda y que el cuerpo técnico que cobra una cantidad de plata se ponga los pantalones y contagie de eso a sus futbolistas. Que realmente la selección Colombia se gane el respeto mundial y lo haga con triunfos, con títulos, porque digan lo que digan. Bien, cualquiera alaba el trabajo de Peckerman, pero el señor Peckerman todavía no ha ganado nada con la selección Colombia. Es su deber hacerlo, si no, hay que ir mirando otras opciones. www.eldeportivo.com.co Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y iOS. ¡Gracias!